Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NetOnline que organizamos con el mecenazgo de Asisa y de Evolutio. Se está transmitiendo simultáneamente por la plataforma de Microsoft Teams y por nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos el honor de acoger la intervención de la presidenta de Ciudadanos, doña Inés Arrimadas. Querida Inés, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo les ha ido a usted y a su familia? En medio de la COVID usted ha sido madre por primera vez. ¿Qué tal está su hijo, Alex? ¿Cómo crece? Pues la verdad es que crece muy rápido, como todos los niños, pero está muy bien, gracias a Dios. Para nosotros la experiencia fue añadir un elemento de incertidumbre más a unos padres primerizos. Y a mí me tocó vivir toda la pandemia aquí en Madrid, nos cogió en Madrid, no nos cogió en Barcelona. Y bueno, pues como muchas familias hemos estado pasando la pandemia en un piso, sin terraza, sin balcón. Yo no he salido de casa nada más que para ir a las revisiones del médico y una vez que fui al Congreso en una de las votaciones de la prórroga del estado de alarma. Pero bueno, la verdad es que todo pasa. He confiado en el sistema sanitario, todo ha ido muy bien. Y nada, animo a todas estas mujeres que están embarazadas otra vez ahora, en esta segunda ola, porque la verdad es que no podemos negar que es un elemento más de incertidumbre. Había, cuando yo por ejemplo di a luz, pues había más restricciones obviamente en el hospital, nadie pudo venir a vernos, mi marido no pudo estar en el parto, pero bueno, como muchos españoles. Ha sido una experiencia dura, pero bueno, al final de todo se sale. Y lo importante es que no volvamos a caer en una situación así y que tomemos medidas para que esta segunda ola la podamos contener cuanto antes. España está sufriendo, como usted señaló, una pandemia sin precedentes. Ustedes apoyaron los sucesivos estados de alarma propuestos por el Gobierno y han pedido una tregua política para que los partidos hagan frente a la pandemia de forma conjunta. ¿Cuál va a ser la actitud de Ciudadanos de cara al futuro? También le preguntan desde el chat de TINS qué opina de la situación generada en Madrid tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuál va a ser la posición de Ciudadanos y si opina usted que debería mantener la Comunidad de Madrid la iniciativa de las medidas, aunque consensuadas, de alguna manera, con el Gobierno? En primer lugar, y respecto a la primera pregunta, ¿qué vamos a hacer o qué hemos hecho? Yo creo que desde el principio de la pandemia nosotros nos hemos dejado guiar simplemente por un principio y es el interés general y es el pensar que se nos va a juzgar a todos por lo que ha ocurrido durante la pandemia y por lo que hemos hecho durante la pandemia. Yo desde el primer momento, antes incluso de que el señor Sánchez decretara el estado de alarma, llamé al señor Sánchez, le trasladé la preocupación que teníamos por los datos, le propusimos que decretara el estado de alarma porque era necesario parar los contagios, hemos enviado más de 15 documentos con propuestas económicas y sociales y sanitarias y bueno, yo creo que si lo tuviéramos que resumir en una sola frase, nosotros hemos intentado actuar como a mí me gustaría que actuaran los políticos si todavía no estuvieran política. Yo no hace tanto tiempo que era una ciudadana normal trabajando en una empresa privada y recuerdo perfectamente que es lo que se esperaba de nosotros y por tanto es una situación excepcional, hemos sido muy críticos con el Gobierno porque se lo merecen, pero hemos sido sensatos y útiles porque los españoles también se lo merecen y hemos supuesto yo creo una alternativa en el que no hemos dejado de criticar y de exigir al Gobierno de España rectificaciones y por supuesto explicaciones y hemos criticado todo lo que ha hecho el Gobierno más mal que es mucho, pero no nos hemos quedado en la crítica sino que hemos intentado ser propositivos y la verdad es que a veces lo hemos conseguido. Y respecto a las prórrogas del estado de alarma fue muy curioso porque cuando nosotros nos quedamos solos y determinando esa mayoría desde la oposición sin ser un partido de la coalición del Gobierno o del apoyo del Gobierno votando a favor del estado de alarma, hubo muchas personas de otros partidos que votaban que no, que nos decían no, si tenéis razón, si es que el estado de alarma no puede decaer ya este domingo porque nada está preparado y tal, pero es que nosotros no nos lo podemos permitir. Entonces ese principio de que no haya incoherencias entre lo que sabes que tienes que hacer y lo que haces es el que nos ha guiado y el que nos va a seguir guiando y luego si queréis pues hablamos de cuál es nuestra posición ante la futura negociación de los presupuestos, etc. Pero es muy importante lo que me preguntas también de Madrid. Nosotros lo tenemos muy claro, queremos que este espectáculo que están recibiendo los ciudadanos pues se acabe. Nosotros tenemos una propuesta que creo sinceramente que puede ser una propuesta de consenso y que puede solucionar los problemas. En primer lugar hay que centrarnos en pensar en qué estamos todos de acuerdo. La señora Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el gobierno de España, incluso el alcalde de Madrid que es portavoz del PP, incluso otros líderes regionales del PP están de acuerdo en que hay que restringir la movilidad para este puente y que este puente del 12 de octubre no puede ser un puente, digamos, con una normalidad normal prepandemia. En eso estamos todos de acuerdo y ahora mismo no hay ninguna normativa que haga esta restricción de normalidad. Por tanto, basémonos en eso. ¿Qué proponemos? Que se rehaga por parte de la Comunidad de Madrid la orden para que cumplamos esos requisitos, que se pueda limitar la movilidad, como todo el mundo está de acuerdo en qué hay que hacer, que se evite decretar otra vez otro estado de alarma, que haga que se mantenga en la Comunidad de Madrid la gestión de esta situación, que cumplamos con la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que evitemos más espectáculos, más bochornos y más inseguridad jurídica para los ciudadanos. Me parece que es la mejor opción, sinceramente, si quisiéramos centrarnos en solucionar los problemas. Si nos quisiéramos centrar en otras cuestiones, pues quizás se apuesten por otras vías. Pero yo creo, sinceramente, que esto es una solución de consenso, es una solución razonable. Evita la declaración del estado de alarma, pero cumple con el objetivo sanitario de restringir la movilidad este fin de semana y los días venideros. O sea, que el Gobierno, que ya está en prevención de reunirse, se quedará con las ganas de tomar una medida drástica. Yo espero que evitemos el choque. Yo lo espero. Lo espero porque los ciudadanos van a entender mucho más las medidas consensuadas y las van a cumplir de mejor agrado que si ven que lo que hay son choques institucionales o imposiciones. A mí me parece muy razonable que sea la Comunidad de Madrid la que rehaga esa orden, con lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se pueda restringir la movilidad, pero sin llegar al estado de alarma y que demos de una vez por todas un mensaje de sensatez y de tranquilidad y de unión entre las diferentes fuerzas políticas y las diferentes instituciones. El Gobierno ha aprobado esta semana el techo de gasto y ha presentado su plan de recuperación para las inversiones de los fondos europeos. ¿Qué valoración hace usted, doña Inés, arrimadas de estos anuncios y cómo ve la negociación de los presupuestos? ¿Cree que el Gobierno se avendrá a acordarlos con Ciudadanos o piensa que más bien va a elegir la vía de sus socios de investidura, ERC y Bildu, al coste que sea? Pues decidirá Pedro Sánchez. Estamos ante una disyuntiva de país, ante dos caminos diferentes, con resultados diferentes y con socios diferentes. Un camino es el que Sánchez elija, pues seguir con socios como Esquerra, como Bildu. Ese camino no solo tiene un problema de quién está ahí, sino qué va a pasar. Es decir, si se elige ese camino, yo le garantizo que Podemos y su ideología, digamos, estarán más fuertes y se podrán imponer más medidas económicas de Podemos. Yo me atrevo a llamarles más locuras económicas de Podemos. Habrá más inestabilidad porque se harán más ataques al jefe de Estado, ataques a la justicia, cesiones al separatismo. Ese es un camino que Sánchez puede elegir y que espero que no elija. Y el segundo camino es el camino en el que Sánchez elige no solo otros socios, sino otras medidas para España. Nosotros nos ofrecemos, y yo lo he dicho públicamente desde antes de que se decretara el estado de alarma, que nos ofrecíamos a negociar unos presupuestos nacionales de emergencia porque sabíamos ya en marzo la que se nos venía encima. Y en ese camino que nosotros proponemos, pues los separatistas no pueden sacarle más cosas al gobierno de España, las locuras de Podemos se frenan en gran medida, damos más estabilidad al país. La imagen de España en el exterior yo creo que va a ser mucho más sensata porque realmente no es lo mismo que el señor Sánchez se plantee en Bruselas de la mano de los liberales españoles y con una senda moderada y con unas medidas moderadas a que se presente con antisistemas tipo Bildu, tipo Esquerra y cesiones al separatismo. Y daremos estabilidad, no se producirán ataques a las instituciones en este momento. Yo veo clarísimo que el mejor camino para España es el segundo, es el que nosotros ofrecemos. Y a pesar de que nos cuesta mucho trabajo negociar con este gobierno, porque es un gobierno en el que está Podemos y como saben ustedes pues están las antípodas de nuestra ideología y han gestionado muy mal la pandemia, yo creo sinceramente que hay que hacer un esfuerzo en momentos como este y ofrecer una alternativa que sabemos y creo que sabe la mayoría de españoles que es mejor. Y ahí estaremos. Si finalmente Sánchez no elige este camino que nosotros le estamos proponiendo con una voluntad real, de verdad, de negociar y de sacar los presupuestos y las reformas con nosotros, si no lo saca por aquí pues será porque voluntariamente ha querido irse con el otro camino y por lo menos habremos conseguido algo y con esto a cabo. Y es que ya Sánchez no tenga más excusas nunca más y no pueda decir que le obligan a irse por el camino de Bildu o de Esquerra o de estos ataques al rey. Ya no podrá decir que no tiene otra excusa porque realmente sí que tiene otra alternativa. Ya es oficial que en febrero habrá elecciones autonómicas en Cataluña y le preguntan si creen ustedes en Ciudadanos que es posible una victoria del constitucionalismo en esa cita con las urnas o que tras ella se formará un nuevo gobierno independentista. Alberto Linares dice, usted ha propuesto concurrir a las elecciones en una lista única de PSC, PP y Ciudadanos que parece una quimera. ¿Compartirán ustedes lista solo con el Partido Popular como hicieron en el País Vasco donde por cierto no fue un éxito electoral? Primero una quimera parecía ganarles a los separatistas en las urnas y lo conseguimos o una quimera parecía sacar al PSOE de Andalucía después de 40 años y también lo conseguimos. No hay nada imposible y lo mejor es que solo depende de nuestra voluntad. Miren, ayer mismo se celebró un acto en Cataluña en el que mi compañero Carlos Carrizosa compartió espacio y debate con Alejandro Fernández y con Miquel Iceta. Le puedo asegurar que se pusieron de acuerdo en muchísimas cosas. Le puedo asegurar que además todos dijeron que era posible un gobierno alternativo no independentista en Cataluña. Le puedo asegurar que en una situación tan de degradación de la situación política en Cataluña sería muy fácil encontrar un programa común entre Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Por tanto, nosotros vamos a seguir ofreciéndolo. ¿Porque se puede ganar al separatismo? Sí, se puede ganar al separatismo. Y va a ser mucho más fácil si no se pierden votos constitucionalistas por el camino, si no vamos separados, si no nos pasa como casi siempre nos ha pasado, que es que los votos del separatismo al final acaban valiendo más por esta maldita ley electoral. Por tanto, ¿qué va a pasar en Cataluña? Depende de lo que hagamos los constitucionalistas. Si vamos unidos, como propone mi compañero Carlos Carrizosa y como proponemos en Ciudadanos, le garantizo que ganamos las elecciones, le garantizo que se puede gobernar en Cataluña y le garantizo que nos vamos a poner de acuerdo sin más problemas para tener un programa común. Aquí la pregunta quizás hay que hacérselo a las otras fuerzas políticas. Yo estoy convencida de que el separatismo está dividido, pero no es verdad esto que se dice por Madrid de que el suflet ya ha acabado. No, no, la maquinaria separatista sigue funcionando y ahora el reto que tienen es superar el 50% de los votos. Si nosotros no damos una alternativa ilusionante al constitucionalismo, que sería esta lista unitaria porque sería algo nuevo, algo que los constitucionalistas sabemos que va a multiplicar nuestros votos porque no se va a perder ninguno por el camino, pues yo creo que podemos, bueno, estoy convencida de que se ganaría y que se podía además sacar a mucha gente a votar, que ese es el problema muchas veces del constitucionalismo en Cataluña, la abstención. Nosotros lo vamos a seguir intentando. Ayer se celebró tres años del aniversario tercero de una manifestación que fue histórica, que fue el 8 de octubre, que salimos a la calle un millón de personas. También parece una quimera, quiero recordar, hacer una manifestación constitucionalista en Cataluña de un millón de personas. Parecía una quimera que estuviéramos todos juntos en esa cabecera de la manifestación y se consiguió. Así que yo pido recuperar el espíritu del 8 de octubre, pido unión constitucionalista, pido una lista unitaria porque con eso ganamos las elecciones y tenemos un gobierno constitucionalista. Y por último, el tema del País Vasco, muy brevemente, la alianza del País Vasco sí que ha supuesto una suma. No hay que comparar con cuáles fueron los resultados de hace cuatro años. Lo que hay que comparar es cuáles eran las encuestas antes de que se produjera esa alianza y las encuestas en enero, febrero, antes de que se produjera esa alianza, al Partido Popular le daban unos cinco escaños y Ciudadanos no conseguía representación. Pues bien, hemos conseguido más escaños constitucionalistas y hemos conseguido que yendo juntos, evidentemente, sumáramos. Y en cualquier caso, con el resultado que obtuvo Bildu, ¿alguien se puede imaginar que en un momento como este nos fuéramos cada uno por nuestro lado y no sumáramos esfuerzos en una situación como la que tiene el País Vasco? Yo no me lo imagino. Así que se hizo lo correcto, se hizo una alianza que sumó y desde luego lo volvería a hacer mil veces porque la situación en el País Vasco pues es preocupante y necesitamos dar voz fuerte al constitucionalismo. Señora Arrimadas, no me ha contestado usted a la pregunta de si es imposible llegar a un acuerdo con los socialistas catalanes. Ustedes irán en una lista conjunta con el Partido Popular. Bueno, yo es que no pierdo la esperanza. Todavía ni siquiera tenemos la convocatoria oficial y nosotros vamos a intentar hasta el final no renunciar nosotros ya a priori a que se pueda sumar el Partido Socialista. De hecho, le digo más, a mí me gustaría que fuera una lista más transversal que simplemente la de los partidos políticos, incorporar a personas de la sociedad civil, porque yo creo que eso sumaría. Por tanto, no vamos a tirar la toalla ni vamos a hacerle el favor, digamos, al Partido Socialista de ya nosotros cerrar la puerta a que ellos no puedan estar. Ellos van a tener que elegir, siempre han elegido un tripartito con Esquerra pero mire, el 8 de octubre, aunque no lo parecía, salieron a la calle con nosotros en la manifestación. Ayer hicimos un acto en el que se pusieron de acuerdo y que llegaron a la conclusión de que sí que se podría hacer una alternativa constitucionalista en el Gobierno, así que yo no tiro la toalla. Estoy convencida de que mi compañero Carlos Carrizosa tampoco. ¿Aceptaría usted que el señor Iceta encabezara esa lista conjunta? Lo importante es tener la voluntad política de sumar las tres fuerzas. Yo le garantizo que por nuestra parte lo importante va a ser el cómo vamos, que es juntos, y el para qué, que es un programa común para garantizar la sensatez en Cataluña. Así que yo lo que espero, espero, sinceramente, que el Partido Socialista incluso llegue a hacer esa propuesta, porque eso por lo menos significaría que ya han aceptado la posibilidad de ir juntos con Ciudadanos y con el Partido Popular. Doña Inés, las disensiones entre la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado de Ciudadanos han provocado que se haya hablado de elecciones anticipadas en Madrid, lo que por onda expansiva podría alcanzar a los pactos de coalición entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y en las comunidades de Andalucía y de Murcia. Tanto usted como el presidente del Partido Popular, don Pablo Casado, han reafirmado estos días su voluntad de mantener el pacto en la Comunidad de Madrid. Y Cristina Núñez le pregunta, ¿ha hablado usted con don Ignacio para hacerle entender la necesidad de que trate de mejorar su relación y procurar un mejor entendimiento con doña Isabel por el bien de Madrid? ¿Cree usted que, por su parte, don Pablo ha hecho lo mismo con su correspondiente, la señora Díaz Ayuso? Yo en todas estas semanas estoy hablando casi a diario con mi compañero Ignacio Aguado, pero la verdad es que de lo que hablamos es de todas las decisiones que el vicepresidente pues está tomando como parte del Gobierno, de toda la situación de Madrid y por tanto estamos en contacto diario. Pero el problema no es ese, es decir, yo le pongo un ejemplo que se entenderá muy fácil. El tema de tener diferentes criterios respecto al recurso es algo que ha tenido el propio Partido Popular en su seno. Hay presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular que han votado a favor de los criterios del Gobierno, otros que han votado en contra pero no han recurrido, otros que se han abstenido y no han recurrido y la señora Díaz Ayuso que ha votado en contra y ha recurrido. Nadie está diciendo que se tenga que romper el Partido Popular porque tengan esos cuatro criterios diferenciados. Por tanto, a mí me parece que lo que tenemos que centrarnos es en qué es lo que compartimos. Yo respecto a la pregunta de elecciones anticipadas, creo que en una plena segunda ola nadie entendería este tipo de cosas y estoy convencida de que no se van a producir. Pero lo que nosotros estamos trabajando es por el bien de los madrileños y le puedo garantizar que mi relación con Pablo Casado es excelente y que los pactos que tenemos, como bien usted dice muchos, pues siguen adelante. El Rey visita hoy Barcelona, acompañado por el presidente del Gobierno y tenemos en conexión con Barcelona para que intervenga en este evento de Nueva Economía Forum con doña Inés Arrimadas, el muy posible candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones en Cataluña. Candidatura algo discutida en algunos sectores del partido. Hablamos de don Carlos Carrizosa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué le parece lo que está comentando doña Inés Arrimadas y qué le parece la situación, por ejemplo, el viaje conjunto hoy de su majestad el Rey y del presidente del Gobierno? Bueno, pues nada más que suscribir todas las palabras, una por una, que ha dicho Inés, a la que saludo también, sobre el pacto constitucionalista que necesitamos en Cataluña. Aquí necesitamos gobernar y dejar atrás esta etapa negra que ha supuesto el procés que lleva décadas, no décadas, la última década empobreciéndonos. Y un ejemplo es lo que está ocurriendo hoy, con la visita del Rey y del presidente del Gobierno a la que usted se ha referido. Fíjese, ahora mismo estamos aquí en el Parlamento con unas medidas de seguridad extraordinarias porque hay unas concentraciones que se producen justo en la puerta de la estación de Francia, que es donde se va a celebrar esta entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, que patrocina el consorcio de la Zona Franca. O sea, que se va a producir un evento empresarial en un consorcio público, que es el consorcio de la Zona Franca, que aúna al Ayuntamiento de Barcelona y al Gobierno de España, que es parte de este consorcio, para promocionar la ciudad de Barcelona, para promocionar sus ferias, para promocionar sus infraestructuras logísticas y para, en definitiva, poner en primera línea a Barcelona, a Cataluña y a España en los sectores de la empresa y de la producción. Y fíjese que esta entrega de premios queda oscurecida y boicoteada por el Gobierno de Cataluña. En plena época de recuperación económica, que es absolutamente necesaria por la crisis que estamos padeciendo, pues el Gobierno de Cataluña está siempre al lado del conflicto y de los problemas y nunca está al lado de las soluciones. Lo único que estamos sabiendo de esta visita del Rey es que ayer se quemaron sus fotos, es que hoy se promueven manifestaciones, es que los parlamentarios que estamos a iniciativa de Ciudadanos haciendo hoy un Pleno de Salud, pues no se va a hablar de nuestro Pleno de Salud, no se va a hablar de estos premios económicos, se va a hablar de los que están boicoteando nuestra economía, de los que están apartando el foco de los verdaderos problemas de los catalanes. Ese es el problema que tenemos en Cataluña y luego, que también lo ha mencionado Inés, el ataque que existe contra nuestras instituciones, contra el Rey de España. El Rey de España que simboliza la permanencia y la unidad de nuestra nación es un objetivo prioritario de los separatistas, pero es que también el Ayuntamiento de Barcelona, que participa del consorcio, la señora Colau, la alcaldesa, no ha ido. ¿Por qué? Porque el populismo de izquierdas que representa la señora Colau y que, desgraciadamente, también tenemos en el Gobierno con Podemos, pues han fijado el mismo objetivo que los separatistas, el ataque a Su Majestad Rey de España y a todo lo que representa la unidad de España o sus instituciones, como es la judicatura. Doña Inés, está escuchando usted con mucha atención. Sí, perfectamente. Yo añadiría un par de cosas. Y voy a ser muy clara. Cataluña no aguanta más. No aguanta más. Cuatro años más. De un gobierno separatista acabarán con la ruina económica. Acabarán con un conflicto social sin precedentes en Cataluña. Por tanto, no hay tiempo que perder. En las próximas elecciones debemos dejar atrás el cómo se reparten los escaños entre partidos constitucionalistas para ir al cómo sumamos los escaños constitucionalistas. Debemos dejar atrás el cómo queda el Parlamento, sabiendo ya que vamos a tener un Gobierno independentista por la ley electoral, al vamos a hacer algo nuevo, un esfuerzo todos, ceder todos un poco, para tener un Gobierno constitucionalista. No podemos aguantar cuatro años más del Gobierno separatista. Y además es que si no hacemos algo ilusionante, algo nuevo, algo inteligente, vamos a seguir en la misma situación. La lista conjunta es una opción razonable, inteligente, sensata, en la que podamos ganar no solo las elecciones, que estoy convencida de que ganaríamos las elecciones, obviamente, y eso es muy importante, como ya vimos en el 2017, sino que podríamos gobernar. Lo que conseguimos en el 2017, que fue ganar en las urnas por primera vez en votos y en escaños al separatismo y al nacionalismo, fue muy importante, porque demostró al mundo que era mentira eso de que Cataluña era independentista o nacionalista. Lo que se consiguió con la manifestación del 8 de octubre fue muy importante, porque demostró que era mentira eso que las calles eran del separatismo y que no había una mayoría social en Cataluña. Eso de cara no solo a los catalanes, que nos sentimos arropados, sino de cara a la proyección exterior, al resto de España y al mundo, fue muy importante. Pero ahora nos queda el siguiente paso, que es gobernar, gobernar y gobernar. Y para gobernar hay que ir juntos. Si no vamos juntos va a ser más difícil, va a ser más difícil. Yo lo que pido es responsabilidad, sentido de Estados y que todos cedamos un poco y lo digo como partido que ganó las elecciones en Cataluña y como primer partido en Cataluña. No me importa ceder, no me importa llegar a acuerdos, no me importa estar dispuestos todos a ceder en nuestros posicionamientos en algún tema con tal de que podamos gobernar. Y por último, el rey. España es el único país del mundo donde desde el poder se ataca al jefe del Estado y los que defendemos a la jefatura del Estado tenemos que dar más explicaciones que los que les atacan. Tenemos que ser la única democracia del mundo en el que desde el gobierno, desde los que tienen la jefatura del gobierno atacan a la jefatura del Estado y encima los que defendemos a la jefatura del Estado, porque defendemos las instituciones y la estabilidad, somos los que tenemos que dar más explicaciones. Esto sin duda es un plan del populismo en el que lamentablemente el Partido Socialista parece que se está sumando y por eso insisto en las dos vías que nosotros proponemos a Pedro Sánchez. Si siguen el camino de Bildu, Esquerra y de Podemos fuerte imponiendo su agenda ideológica, vamos a seguir cada día viendo ataques a los jueces, ataques a la jefatura del Estado, fragmentación social, por supuesto locuras económicas y cesiones al separatismo. La vía de Ciudadanos no es solo una vía para los presupuestos, es una vía para garantizar la estabilidad de España y la moderación en las políticas públicas. Y ahí vamos a seguir. Y si Sánchez no coge este camino, va a ver no solo toda España, sino toda Europa, cuáles son los socios preferidos y cuál es el camino preferido de Sánchez. Señor Carrizosa, ¿es usted tan optimista como la señora Arrimadas respecto al feeling positivo de coincidencia con los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular en la reunión que mantuvieron ustedes ayer? Pues mire, justamente en esa reunión que mantuvimos ayer para celebrar la manifestación de hace tres años de octubre, en el que íbamos todos en la misma pancarta y que reunió a más de un millón de personas, la conclusión fue que todos admitían la necesidad de que hubiera ese cambio de gobierno y de que nosotros estuviéramos unidos. El cómo podemos articular eso, el si al final el Partido Socialista va a elegir entre un posible tripartito con Esquerra Republicana o un gobierno sensato que nos saque de la crisis, que aparque el procés en la próxima legislatura, pues eso tendrá que ser el Partido Socialista, que ya sabemos que es reticente y sobre todo aquí en Cataluña, está planteando muchas reticencias, pero oiga, nosotros no vamos a cejar en el empeño por lo que dice Inés, porque creemos que eso es lo que hay que hacer para ganar y no hay otra fórmula de más. Y además pienso que estas reticencias de los líderes políticos no son compartidas en absoluto por el electorado. Yo estoy convencido de que los electores del Partido Socialista y del Partido Popular, si les ponemos una serie de prioridades que aparten la política catalana del cuento interminable del procés y nos centramos en la recuperación económica, en favorecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, en conservar los empleos. Si nosotros nos centramos en la recuperación económica, estoy convencido de que allí hay unos caminos amplísimos para ponernos de acuerdo y los electores juzgarán. Nosotros casi apelamos a la responsabilidad de los líderes políticos y que escuchen más y sean más permeables a lo que la gente en general espera de ellos. ¿Ustedes, la señora Arrimadas y usted, piensan que el Gobierno se atreverá a aprobar los indultos antes de las elecciones del próximo mes de febrero, los indultos a los condenados por el procés? Pues esto es algo que me gustaría oír, la opinión de Inés que está pulsando día a día el ambiente en el Gobierno de España. Mi opinión es que eso sería un retroceso absoluto en la concepción de un Estado de derecho democrático y moderno, porque el que políticos indulten a políticos y que sea a cambio de ventajas para esa facción de los catalanes que ha optado por vías que son al margen de las leyes, a mí me parece el demérito del Estado. No sé qué opinará Inés acerca de las posibilidades de que esto se acabe produciendo. Yo creo que cuanto más fortaleza, cuanta más fuerza tenga Podemos dentro de la coalición, cuanto más necesarios para las mayorías parlamentarias sean los partidos separatistas, más posibilidades hay de que este Gobierno cometa el atropello de dar privilegios a unos señores condenados por delitos gravísimos y que han puesto en jaque la democracia y que han destrozado muchas familias en Cataluña. Por tanto, insisto, Sánchez tiene ante sí dos caminos. Si elige el camino equivocado, ese tipo de locuras van a ser más fáciles que se produzcan. Mire, yo recuerdo una cosa que todos los espectadores recordarán. ¿Recuerdan ustedes el debate electoral de Pedro Sánchez en el que él dijo que él iba a traer detenido a Puigdemont y que se comprometía a tipificar el delito de referéndum ilegal? Lo recordamos todos, ¿no? Pues ahora está en rebajar los delitos, la pena de los delitos de sedición y no descartando los indultos. Es decir, lo que es Pedro Sánchez ya lo sabemos. Por eso y como sabemos de lo que es capaz este Gobierno, nosotros nos sentimos en la obligación de al menos articular una vía alternativa porque sabemos de lo que son capaces. Sabemos de lo que son capaces. Por tanto, ofrecemos una vía alternativa para que por lo menos no tengan la excusa de decir que es que le han obligado a irse por el otro camino y en esa vía alternativa no solo yo creo que tendremos unos presupuestos mucho más sensatos, sino que nos ahorraremos muchos problemas para España que darán inestabilidad, que serán un premio al golpismo y que generarán mucha indignación social y serán los pilares de problemas futuros en este país. Es que creo de verdad que estamos entre dos vías que van a determinar el futuro de España y el único que quiere o que puede elegir es el señor Pedro Sánchez. Nosotros, por nuestra parte, como nos preocupa España, vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que elija el camino correcto. De hecho, no sé si recuerdan ustedes que ya ofrecimos una vía alternativa a este Gobierno con la vía 221. Nosotros propusimos un Gobierno de Sánchez en solitario, sin que entrara Podemos y basado en una mayoría parlamentaria constitucionalista de 221 escaños, que era el resultado de la suma entre el Partido Socialista Ciudadanos y el Partido Popular. Sánchez tampoco quiso tomar ese camino. Todo hay que decir que el Partido Popular tampoco se sumó y, por tanto, no se vio muy presionado el señor Sánchez por ese lado, pero no hay que buscar nunca excusas. La decisión fue del señor Sánchez. Y ahora espero que no vuelva a elegir mal. Yo espero que la pandemia, espero que la situación de crisis institucional, sanitaria, económica y social que tenemos, pues haga que esta vez el señor Sánchez elija bien y por el bien de todos los españoles, vamos a intentar que así sea. Muchas gracias, don Carlos Carrizosa, por haberse unido a nosotros en este acto con doña Inés Arrimadas. Volvemos a Madrid. Señora Arrimadas, usted asumió la máxima responsabilidad de Ciudadanos tras la dimisión de don Albert Rivera, del que se especula que le cuesta resignarse a un segundo plano, a mantenerse al margen de la política. Dionisio Llamas le pregunta si descarta usted la reaparición del señor Rivera, aunque sea a medio o largo plazo, si va a colaborar con el partido, por ejemplo, en la convocatoria de las elecciones y en la campaña de las elecciones catalanas, y si le inquieta gobernar el partido en una situación tan difícil y con esa incertidumbre, por no decir amenaza. Lourdes y Josa le pregunta si le animan los resultados de algunas encuestas que señalan un ligero repunte de Ciudadanos y Antonio Barutel le pregunta ¿es difícil vivir con el recuerdo de lo que pudo ser y no fue? Es decir, gobernar en una coalición de centro izquierda con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, todas son preguntas muy interesantes y bueno, responderé a las que creo que son tres bloques. Respecto a Albert, Albert ha hecho entrevistas para exponer su libro y para promocionar su libro y él ha respondido a estas preguntas. Yo que le conozco, yo le veo feliz, le veo tranquilo en esta nueva etapa. Él lo ha dado todo durante 13 años, ha dedicado toda su juventud. Pensemos que Albert empezó muy jovencito, con 26 años, en Cataluña, levantando este proyecto junto con otros compañeros y yo creo sinceramente que hay que valorar todo lo que Albert ha hecho por nuestro país. Respecto al tema del partido, me siento muy tranquila con el apoyo absoluto de mi partido. De hecho, quiero recordar que nuestra presidencia ha tenido más apoyo entre la militancia que cualquiera de los otros líderes de los grandes partidos internamente y por tanto me siento con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir adelante y Albert sigue siendo un muy buen amigo. De hecho, ayer mismo hablábamos por WhatsApp que nos estábamos preguntando por cómo estaban nuestros hijos, que tienen prácticamente la misma edad y me había enviado su libro firmado y le escribí para agradecérselo. Así que mantengo una relación excelente con Albert, le veo muy feliz, le veo muy ilusionado en esta nueva etapa y solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho y por cómo ha levantado este proyecto de la nada sobre sus hombros. Respecto a las encuestas, mire, ayer murieron 126 personas en España, ayer, que parece que quedan atrás esos días negros de la pandemia. Hace pocos días morían 180 y pico personas en España. Es decir, quien esté mirando ahora mismo las encuestas es que tiene un problema de moralidad, se lo digo sinceramente. Y yo no estoy mirando encuestas, no por nada, sino porque primero creo que las elecciones están tan lejos. No sabemos absolutamente para nada en función de qué van a votar los ciudadanos. Por tanto, es que es inmoral centrarnos ahora en encuestas. Hay que centrarse en los hospitales, en las colas del paro, en las colas del hambre, en las residencias de ancianos, en las urgencias, en las medidas económicas, porque cada día se está arruinando, gente, cada día se están arruinando muchas familias. Cada día se acaban los ahorros en las cuentas corrientes de muchas familias que llevan seis meses tirando de ahorros, muchos autónomos que llevan seis meses tirando de ahorros. Y yo lo que le puedo decir es que estoy tranquila porque nos estamos dejando guiar por un principio muy básico, que es qué es lo que creemos que es mejor para España y qué es el interés general de los españoles. Si eso en un futuro da rédito político, perfecto. Y si no lo da, dormiremos tranquilos. Es que lo contrario sería, sinceramente, incalificable. Así que yo estoy muy tranquila porque sé que lo que estamos haciendo es lo que creemos que es correcto. Y, sinceramente, en tiempos de pandemia no nos podemos dejar llevar por otro principio. Yo le garantizo que en el futuro se va a juzgar a todos nosotros por lo que estamos haciendo en la pandemia. Yo quiero poder explicarle a mi hijo por qué voté a favor de los estados de alarma, por qué me ofrecí a negociar unos presupuestos, por qué hemos intentado evitar la bronca política y llegar a consensos. Yo quiero poder explicarle esto y estoy convencida de que se lo podré explicar con una conciencia muy tranquila. No sé si todos podrán hacer lo mismo, pero desde luego ahora no hay que pensar en votos, hay que pensar en salvar votos. Hay que pensar en salvar empleos y en salvar vidas, que debe ser la prioridad. Y la tercera de las preguntas, ¿qué pudo ser y no fue? Mire, yo cuando me acerqué por primera vez a Ciudadanos fue en el año 2010, en octubre del 2010. Ciudadanos entonces tenía tres diputados en el Parlamento de Cataluña, tres. No estaba a nivel nacional, no teníamos diputados en ninguna otra cámara autonómica, no teníamos diputados en el Congreso, no teníamos diputados en Europa, no teníamos más que un puñado de concejales que cabían en los dedos de una mano. Evidentemente, Ciudadanos consiguió una cosa enorme, que fue 57 escaños. Pero a mí me dicen en el año 2010 o a cualquiera de los que estábamos en ese acto, en el Teatro Romea de Barcelona, que Ciudadanos iba a tener 1.600.000 votos a nivel nacional, 10 escaños. Que íbamos a gobernar para 20 millones de españoles en gobiernos como el de Madrid, el de la ciudad de Madrid, el de Andalucía, Murcia, Castilla y León, que íbamos a ser uno de los partidos más grandes de ALDE, de los liberales europeos, y yo me habría pellizcado y habría pensado que eso era un sueño. Por tanto, hay que ser humildes y aprender del batacazo electoral que nos pegamos en noviembre. Hay que ser muy humildes, agachar la cabeza y aprender de los errores, pero también hay que tener una perspectiva más amplia y saber que Ciudadanos es un partido que está muy fuerte y que es un partido que es relevante y decisivo en la política española y que gobierna para 20 millones de españoles. A partir de ahí hay que mirar el futuro y, sobre todo, no hay que centrarse en cuántos escaños tenemos o cuántos votos tenemos, sino en qué utilidad le damos a los españoles. Y en eso estamos. Yo estoy ilusionada con esta nueva etapa. Hay que aprender de los errores y de los aciertos de las etapas pasadas y, sobre todo, tener un proyecto para España y trabajar por él porque amamos la libertad y amamos a España y vamos a seguir trabajando por las dos cosas. Qué buena noción puede hacernos doña Inés del posible procesamiento del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso Dina. ¿Cree que el Supremo, la misma sala que juzgó el procés, lo autorizará y en ese caso piensa que se concederá el suplicatorio en el Congreso? ¿Debería dimitir ya el señor Iglesias? El señor Iglesias es el caso Guinness de convertirse en casta política más rápido del mundo. Es decir, no conocemos, yo creo que no hay en el mundo, un caso de un señor que criticaba la casta y se ha convertido en casta política de la de siempre más rápido. Era el señor que decía que no se podía vivir en un chalet si eras un político y vive en un chalet con piscina y casita de invitados. Era el señor que decía que había que eliminar los aforamientos y ahora lo ves agarrado al aforamiento. Era el señor que decía que todo el mundo era corrupto y que había que dimitir a la mínima y ahora él no va a dimitir, vamos, por nada del mundo. Y era el señor que decía que había que ganar dos o tres veces el salario mínimo interprofesional y en plena pandemia, que esto no se ha comentado mucho, pero en plena pandemia este señor se ha subido al sueldo, en plena pandemia, cuando morían centenares de personas. Por tanto, ¿yo qué espero que haga el señor Iglesias? Nada, se va a aferrar al sillón. Lo que espero es que al señor Sánchez se le ilumine un poco el sentido común y no le dé a este señor el reparto de los jueces. Es que hay algo incluso más estratégico para España, que es no tener a vicepresidentes imputados, y es que no dejemos que se repartan los jueces, que se acabe el reparto político de jueces aquí, que se acabe el reparto político de los jueces, porque sería muy peligroso que estos señores controlaran la justicia. No aceptan las resoluciones judiciales, no aceptan al Poder Judicial, quieren imponer desde el Poder Legislativo o Ejecutivo las resoluciones judiciales. Por tanto, esto es un peligro público. Y pido a Sánchez que rectifique y que acepte nuestra propuesta de reformar el sistema de nombramientos y de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y después, si Iglesias tuviera un mínimo de coherencia, que no la tiene, pues evidentemente limitiría con la imputación. Y yo espero que si llega a pedirse el suplicatorio en el Congreso, no veamos a todo un Partido Socialista Obrero y Español votando en contra del suplicatorio, cosa que no tendría precedentes en la democracia española. En el chat de Teams, Dolores Robles le pregunta si no es un alto precio el que se paga, el que están pagando Ciudadanos y también el Partido Popular por el apoyo de Vox, secundando en el Ayuntamiento de Madrid la moción del partido del señor Abascal para retirar el nombre de Largo Caballero y el de otros socialistas de calles de la capital. Santiago Cosme le pregunta, ¿no ven que el asunto del callejero va a movilizar innecesariamente a la izquierda contra la coalición de gobierno en Madrid? Mi compañera Begoña Villacís, que es una magnífica compañera y una magnífica vicealcaldesa, lo ha explicado perfectamente. Es decir, esto para nada es una propuesta de Ciudadanos y desde luego que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid no está para nada centrado en quitar o en poner nombres de calles. Nuestro voto se corresponde al cumplimiento simplemente de la ley, pero yo le reconozco que estamos cansados ya de esta lucha de trincheras y cansados ya de estas, si me lo permite, de estas tonterías de centrarse cada uno en cambiar o quitar o poner nombres de calles. El Ayuntamiento está centrado en lo que está centrado, creo que es un Gobierno muy sólido, un Gobierno que está además siendo punta de lanza en muchas políticas económicas y desde luego mi compañera Begoña Villacís está centrada en salvar empleos y en contribuir a salvar vidas desde todas las instituciones en las que gobernamos y también, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Madrid. Tomás Cobo, vicepresidente de la Organización Médico Colegial, le pregunta si cree que se hubiera debido contar mucho más con los profesionales sanitarios en la gestión de esta pandemia y qué medidas cree que son claves para reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud. En otra pregunta, ¿quieren saber cuál es la posición de Ciudadanos, la de usted en particular, en relación con el papel de la sanidad privada? Respecto al tema de la sanidad, nosotros creemos fundamental reforzar el sistema sanitario. Esta pandemia ha demostrado que es un pilar que es necesario no solo para garantizar la salud de las personas, sino como pilar básico para que la economía pueda seguir funcionando. Por tanto, pilar básico tanto sanitario como social y económico. Por tanto, sin duda hay que reforzar el sistema sanitario. Nosotros proponemos, evidentemente, pues ir recuperando esos niveles de inversión sanitaria que se perdieron durante los graves recortes de la crisis pasada y reforzar la coordinación. No puede ser que ante una pandemia tengamos 17 soluciones o tengamos 17 maneras de responder. Yo creo que aquí el Gobierno de España se ha equivocado porque no se ha dejado llevar, en la mayoría de los casos, por criterios técnicos. De hecho, todos vimos cómo ni siquiera existía ese comité de expertos que nosotros le hemos pedido, además, en muchísimas ocasiones, que se creara. Y, por tanto, aquí hay que sacar las políticas, sacar la política partidista de lo sanitario, hay que reforzar la inversión, hay que coordinar mejor a las 17 comunidades autónomas y, desde luego, no atacar a los profesionales sanitarios de la sanidad privada. Yo he visto con estupor cómo miembros del Gobierno de España se dedicaban a decir que los aplausos que todos dábamos a las 8 de la tarde a los sanitarios eran solo para los sanitarios que trabajaban en los hospitales 100% públicos. Me parece una barbaridad, igual que me parece una barbaridad el ataque a la escuela concertada o a la escuela especial que está emprendiendo este Gobierno. Yo creo que hay que mantener un sistema que es de calidad absoluta, es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y no se puede prescindir ni atacar de los profesionales sanitarios también que están en la sanidad privada. Por tanto, nuestro modelo es muy evidente, es reforzar el servicio público sanitario, reforzar la inversión, reforzar la coordinación y desde luego no atacar en ningún caso a los prestadores de servicios que tienen otras formas jurídicas y que además nosotros ya saben que no atacamos ni mucho menos a la colaboración público-privada. Señora Arrimadas, le preguntan también por su opinión acerca de la reforma en materia educativa. Pues una de las grandes reformas pendientes en España. Mire, el miércoles pasado el señor Sánchez hizo una presentación a bombo y platillo de, yo me atrevería a decir, la lluvia de millones europea. Y hay un problema de base y es que Sánchez no habló de reformas. Nosotros tenemos que reformar nuestro país. No puede otra vez cogernos una crisis en situación de vulnerabilidad. Ya nos cogió la crisis del 2008 en situación de vulnerabilidad y ya nos ha cogido esta pandemia en situación de vulnerabilidad. Por eso España tiene, entre otros motivos, los peores datos económicos o las peores previsiones económicas. Porque tenemos que reformar nuestro sistema laboral para hacerlo más moderno, más garantista y más flexible a la hora de conseguir empleos también para la gente joven, también para la gente que ha pasado de los 45 o 50 años en sectores que tienen futuro, etc. Y de eso el Gobierno de España no está hablando. Y otra de las grandes reformas que tenemos que hacer es del sistema educativo. No puede ser que en plena pandemia el Gobierno de España vuelva a tramitar una ley ideológica en el ámbito educativo. No hay derecho, no hay suficiente vergüenza de verdad para hacer eso. Nosotros pedimos que se retire la ley CELA porque es simplemente una cuestión ideológica que no va orientada a mejorar la calidad educativa. Nosotros proponemos una reforma basada en un pacto nacional por la educación centrada no en lo ideológico sino en lo educativo y en la calidad. Y nosotros, desde luego, no estamos a favor de ese ataque frontal que se está dando a la escuela concertada y a la escuela especial y a la educación especial. Queremos una reforma educativa que esté pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones en temas que ya sabemos que son meramente ideológicos. Por tanto, insisto, la reforma educativa para mí sería uno de los grandes pilares y de las grandes reformas pendientes en nuestro país. Sería no solo una reforma en ámbito social y educativo sino sería la gran revolución económica de España porque tendríamos a nuestros jóvenes mucho mejor formados y en unas materias y en unas metodologías mucho más acordes a lo que necesita la sociedad de hoy en día. y desde luego me preocupa sobremanera que Sánchez cuando habla el miércoles pasado de esa lluvia de millones no habla de reformas y además es que parte de una premisa equivocada. Esos millones no los tenemos concedidos ya. Esos millones no los tenemos ya en la cuenta corriente y el señor Sánchez tiene que decidir cómo se gastan. Esos millones tenemos el ok de Europa para poderlos tener si presentamos proyectos y reformas que tengan una evaluación positiva por parte de Europa por tanto ahí no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo no puede ser que el reparto de esas ayudas sea un reparto ideológico y desde luego necesitamos ver cómo se ejecutan porque no es fácil ejecutar decenas de miles de millones en pocos años. Cada año devolvemos a Europa dinero que no nos hemos podido gastar porque no hemos sido capaces de gastarnos esos fondos europeos. Por tanto, por resumir en cuanto a la ayuda europea no solo es importante el cuánto dinero no va a venir sino el en qué se lo gasta este país y eso quiere sin duda decir que tenemos que reformar nuestro país y segundo el cómo lo gastamos. Apostamos por una agencia independiente que reparta los recursos en función realmente de los proyectos y no de las afinidades políticas de los agentes que los tengan que ejecutar y luego que el mecanismo sea mucho más ágil al que hemos tenido hasta ahora porque si no va a ser muy difícil gastarnos esas decenas de miles de millones en tan poco tiempo. Ayer conversábamos aquí en este evento telemático de Nueva Economía Forum con el ministro don Luis Planas ministro de Agricultura ¿qué posición tiene usted? ¿cómo valora la negociación por lo que conoce que está haciendo el gobierno de España en cuanto a la política agraria común que pronto se va a aprobar? Pues sinceramente yo creo que como en los gobiernos anteriores falta ambición España es una gran nación de la Unión Europea y nosotros cuando vamos a Bruselas cuando digo nosotros me refiero a nuestros gobiernos de España cuando van a Bruselas parece que van como a pedir perdón en vez de a defender los intereses de los españoles nosotros somos unos grandes y convencidos europeístas sabemos que las soluciones populistas de cierre de los productos o de falso proteccionismo no es la solución pero confiamos tanto en los productos españoles sabemos de la calidad de los productos españoles y sabemos que en unas reglas de juego que sean justas los productos españoles tienen una ventaja competitiva evidente nosotros apostamos porque evidentemente se juegue con las mismas reglas es verdad y es cierto lo que dicen nuestros agricultores y es que ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos y de normativas muy exigentes y luego en nuestro mercado sus productos tienen que competir con productos que vienen de otros lugares donde no se les exigen los mismos estándares de calidad yo creo que el gobierno de España tiene que incidir en defender obviamente la calidad de los productos españoles en tener unas reglas de juego básicas y desde luego en demostrar que la financiación europea en España va a seguir sirviendo para modernizar nuestro sector primario y para que sigamos siendo punta de lanza en toda Europa pero para eso hay que tener un proyecto ambicioso hay que ir a Bruselas con fuerza con ganas y desde luego yo espero por el bien de todos los españoles que la negociación sea exitosa y desde luego si lo es va a contar con el apoyo de ciudadanos pero sí que es verdad que vemos que hay algunos terrenos en los que no estamos en una posición favorable a los intereses de los españoles vamos a esperar a ver cómo acaba la negociación ¿Qué puede decirnos acerca de su opinión en relación con los ERTE? Pues mire fue una una exigencia fundamental de ciudadanos en esa primera prórroga del estado de alarma yo quiero retrotraerme a ese mes de principio si no recuerdo más mal del mes de mayo que fue cuando nosotros fuimos los únicos digamos responsables que desde la oposición aprobamos esa prórroga del estado de alarma bien si no se hubieran aprobado si no se hubiera aprobado esa prórroga del estado de alarma se hubieran producido muchas cosas en este país entre ellas que hubieran decaído que habrían decaído automáticamente los ERTE porque el gobierno no había cumplido con su obligación de desvincularlos del estado de alarma y también evidentemente que la gente hubiera podido hacer vida normal porque no había una normativa preparada para poder hacer restricciones sin necesidad de decretar el estado de alarma por suerte se pudo aprobar esa prórroga pero a cambio de la extensión de los ERTE nuestra propuesta y nuestra posición de los ERTE es clara primero este modelo se hace gracias a la reforma laboral que algunos miembros del gobierno quieren destruir y quieren derrogar por tanto en primer lugar posicionarnos absolutamente en contra de la propuesta de derrogar la reforma laboral que quiere hacer este gobierno segundo los ERTE es una herramienta fundamental para mantener el empleo hay muchísimas empresas que si no fuera por los ERTE ahora estarían cerradas y en vez de ERTE habríamos tenido ERES y consecuencia paro pero sí que es verdad que a los ERTE hay que acompañarlos de otras medidas de reactivación económica es decir es una medida que permite congelar la actividad económica sin destruir empleo y es una medida muy interesante que nosotros hemos defendido y que creo por ejemplo fundamental que se extiendan sobre todo en los sectores más afectados más allá de lo que se ha probado recientemente pero hay que acompañar esa medida que permite congelar la economía con medidas que cuando pase realmente esta segunda ola permitan reactivar la economía y ahí nosotros tenemos una serie de medidas para aumentar la competitividad de España como destino empresarial aumentar la competitividad de las empresas españolas ayudar a los autónomos proponemos por ejemplo evidentemente moratorias en los impuestos proponemos que los autónomos puedan estar exentos de cuota con una serie de requisitos porque no tiene sentido que hace recientemente unos días se les ha vuelto a pasar una cuota a autónomos cuyos negocios no tienen ningún tipo de actividad porque ha caído totalmente su negocio hay muchos negocios que están cerrados ahora mismo por restricciones sanitarias y por eso y en resumen decimos que que los ERTE son necesarios que hemos exigido al gobierno que los amplíe lo hemos conseguido en varias negociaciones pero que a esas medidas hay que acompañarlas de otras que no solo sirven para congelar digamos la actividad sin perder empleo sino que sirven para reactivar la actividad económica y crear empleo precisamente de autónomos habla la pregunta que hace Inés Mazuela secretaria general de la UTA de Andalucía dice ¿cómo valora la implantación del sistema de cotización progresiva por rendimientos netos en el RETA para los autónomos? Nosotros siempre hemos defendido que los autónomos también deberían tener un sistema progresivo nosotros hemos defendido que por debajo del salario mínimo interprofesional la cuota pues sea cero también hemos defendido en un momento como este de pandemia que si los ingresos son cero cuotas cero es decir a los autónomos normalmente en este país se les ha visto como la gallina de los huevos de oro yo lo digo porque mi padre ha sido autónomo durante décadas tengo hermanos que han sido autónomos es decir vengo de una familia que conocemos muy bien lo que es ser autónomo y lo que es no saber cuánto vas a cobrar el mes siguiente o tener que adelantar el IVA antes de cobrar las facturas o bueno toda la burocracia que hay que hacer y pagar cuotas incluso cuando el mes ha sido nefasto y te ha costado dinero por tanto nosotros creemos que hay que hacer una segunda revolución en el sistema de los autónomos ya conseguimos muchas mejoras en esa ley de autónomos que se aprobó en el Congreso de los Diputados quiero recordar algunas medidas como las que beneficiaron a las mujeres madres autónomas o como las que beneficiaron para poder utilizar como gastos deducibles una serie de gastos que antes no estaban permitidos y aumentar esos umbrales pero en definitiva yo creo que sí yo creo que esta pandemia nos debe hacer ver de una vez por todas que los autónomos son los que soportan el empleo pero son un eslabón frágil cuando viene una situación como esta por tanto abogamos y hacemos nuestras casi todas las reivindicaciones que está haciendo ATA la plataforma de la asociación de autónomos de trabajadores autónomos de España y desde luego hemos compartido y hemos defendido muchas como las de ingresos cero cuotas cero un sistema mucho más progresivo y desde luego que en un momento como este hace falta hacer moratorias e incluso exenciones de impuestos porque realmente la situación es tan dramática que hay que estar mucho más pendientes de que se mantenga ese autónomo que no tenga que cerrar definitivamente y no intentar sacarle cuatro perras a toda costa para tener recaudación a corto plazo nosotros creo que somos el partido que más ha defendido a los autónomos y lo vamos a seguir haciendo y ya para terminar ¿qué valoración hace? ¿qué balance provisional de suma y siga y sigue hace usted de los acuerdos de gobernabilidad que tiene con el partido popular y también le preguntan si va a mantener Ciudadanos a IGEA como vicepresidente de la Junta de Castilla y León yo creo que los acuerdos están funcionando muy bien era un reto era un reto porque porque nosotros gobernábamos por primera vez Ciudadanos era un partido que quiero recordar que tenemos mucha experiencia porque todos venimos de la sociedad civil y no somos políticos profesionales que no han hecho otra cosa en la vida que afiliarse a un partido político en 16 años y no hacer nada más pero para nosotros era un reto entrar a gobernar en lugares tan importantes como Andalucía como Madrid como Castilla y León como Murcia y como 400 ayuntamientos en toda España si usted me hace una valoración para mí no puede ser más positiva Ciudadanos ha demostrado que es un partido de gobierno ahora ya nadie duda que Ciudadanos es un partido perfectamente solvente y perfectamente capacitado para gobernar incluso en la peor crisis que se nos podía imaginar que es eso y nuestra valoración de nuestros socios de gobierno pues es excelente mi relación con Pablo Casado ya lo saben y yo creo que no hay nadie que no pueda asegurar que nuestros gobiernos están funcionando bien que los acuerdos de gobierno se están cumpliendo y que sobre todo que estamos aguantando estas olas de la pandemia pues con una situación la verdad es que con humildad pero sinceramente buena yo creo que son gobiernos serios sensatos y que además hemos conseguido una cosa si me lo permite José Luis que es que estamos siendo coherentes entre lo que hacemos a nivel nacional desde la oposición y lo que pedimos a la oposición en los lugares en los que nosotros estamos gobernando nosotros en los lugares en los que estamos gobernando estamos pidiendo a la oposición que sea responsable que deje las diferencias políticas que se centre en proponer y en ayudar porque es exactamente lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional evidentemente que somos críticos con el gobierno de España porque es para ser críticos porque se lo merecen porque es el gobierno que peor ha gestionado la pandemia del mundo pero no solo nos estamos centrando en la crítica y en el no a todo estamos siendo propositivos y así pedimos desde nuestros gobiernos que sean los partidos de la oposición en algunos lugares lamentablemente no nos lo estamos encontrando y no estamos encontrando lealtad en la oposición y de hecho incluso en algunos gobiernos estamos encontrando pues ataques frontales desde otras administraciones pero aún así no nos estamos desviando en el barro no nos estamos desviando en temas de choques políticos y estamos intentando ser esa voz de sensatez de moderación y de buena gestión que creo que hace falta en un momento como este ¿va a mantener usted al señor Igea como vicepresidente de la Junta de Castilla y León? el señor Igea es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León creo que el gobierno está funcionando muy bien y de hecho la unión y el acuerdo es sólido con el Partido Popular hemos llegado hemos llegado al final de una nueva edición de NetOnline esta vez con la presidenta de Ciudadanos doña Inés Arrimadas gracias por compartir esta mañana sus puntos de vista y sus proyectos en torno a la actualidad política a nuestro reconocimiento se añade el de nuestros mecenas el doctor Iborra presidente de Asisa y de Jacinto Cabestani consejero delegado de Borutio así como de parte de Pilar López presidenta en España de Microsoft nuestro socio tecnológico gracias a todos ustedes por seguir nuestras actividades les invitamos a que participen en el próximo evento telemático de Nueva Economía Forum el próximo martes con doña Irache García presidenta del grupo de la Alianza Progresista y Demócrata en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Partido Socialista Europeo muchas gracias señor Carrizosa por haberse unido esta mañana en este muy interesante debate doña Inés dele de nuestra parte un beso a su hijo Alex y que siga creciendo tanto y bien muchas gracias a todos es un placer estar con ustedes salud y esperanza muchas gracias gracias gracias